Bien, hola, ¿qué tal? Pues el otro día fue la gala del Balón de Oro, no sé si lo sabéis, pero bueno, fue la gala del Balón de Oro y bueno, pues ahí están muchos futbolistas que coinciden y coincidieron dos, ni más ni menos, que fueron Ibrahimovic y Mbappé. Pues parece ser que según el delantero sueco, en una entrevista al diario italiano Corriere de la Serra, pues habló un poco de una entrevista y habló un poco de la gala del Balón de Oro y lo que pasó allí y dijo una cosa sobre Mbappé, dijo esto, la consejera de Mbappé que dejara el PSG, necesita un entorno más estructurado como el Real Madrid. Ojo, esto lo dijo Ibrahimovic a Mbappé, que estaría bien que dejara el PSG y se fuera a un equipo como el Real Madrid, por ejemplo. Bueno, gracias Ibrahimovic, aunque también es verdad que luego habló con el presidente del PSG, Naser Akelefi, que también está por allí, y luego le dijo que no viniera a Mbappé, porque bueno, que es un gran jugador, una de las estrellas del futuro. Pero bueno, que no lo venda, vender no lo va a vender, no le va a dar tiempo, porque se va a ir libre, así que vender no lo va a poder vender. O sea, es que como no lo venda en enero, pero claro, si en Madrid con Mbappé habla ni hace un preacuerdo, pues será en julio libre, así que vender es complicado, sinceramente. Y bueno, repito, Ibrahimovic le dijo que se fuera al Real Madrid, que dejara el PSG. Así que bueno, ojalá le haga caso, yo creo sinceramente que le va a hacer caso, pero no solamente por que se lo haya dicho Ibrahimovic, yo creo que Mbappé lleva queriendo ir al Real Madrid hace tiempo, ¿no? Así que bueno, tic-tac, tic-tac, yo creo que bueno. Ahora simplemente hay que esperar, digo, y sigo diciendo que Mbappé va a venir al Real Madrid, luego espero no llevarme la hostia de que no venga, pero bueno, yo confío bastante. Y simplemente hay que esperar, estamos en diciembre, en un mes, el Madrid y el Mbappé ya pueden hablar, sin el PSG de por medio, así que aguanto un poco más. ¡Gracias!